Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal WC22 con el OCHI Hola estrellas, con ustedes las estrellas bailan en hoy capítulo 24 Así bailó Tami, Yuliana, Miguel y además de esto la pareja de Oscar Medellín Vamos a comenzar Pues bueno chicos, el día de hoy vimos la primera pareja que fue Tami y Yuliana Donde Yuliana se tuvo que derrumbar por todos los problemas que está pasando Reveló ciertas cosas y al final de cuentas pues en su baile aunque se veía espectacular No les fue nada bien ya que dijeron que tienen que hacer unas cosas que les beneficie Y que al final de cuentas aunque estén destrozados por dentro tienen que ir mejorando Ya que eso no les va a ayudar de mucho pero al final de cuentas tuvieron una calificación final de 17 puntos Que los manda directo al día de mañana de eliminación en las estrellas bailan en hoy Y como conocemos pues veremos a Tami el día de mañana con Yuliana Pues bueno chicos, además de ver esto vimos otra cosa que fue quien sería la pareja de Oscar Medellín Y al final de cuentas pues ganó Cintia Aparicio Siendo la nueva pareja de Oscar Medellín y será la que estará en los siguientes programas con él Pues Miguel Martínez después del video que les subí anteriormente sobre que Gomita tuvo que abandonar la competencia por problemas de salud Y dio un comunicado, Miguel tuvo que bailar todo pidiendo permiso a los jueces para que lo dejaran bailar con su coreógrafa Y al final de cuentas sí sucedió y le dieron una calificación prácticamente a Miguel muy muy buena Que lo salvó prácticamente de ir a eliminación y además de esto pues le dieron algo muy sorprendente Que sería que la nueva pareja obteniendo 27 puntos ya que sería la segunda que quedaría en el concurso de la pareja de Oscar Y pues al final de cuentas fue Estefanía Ahumada la que se quedó con ese segundo lugar Y la veremos como nueva pareja de Miguel Díganme en los comentarios que les parece esto, los estaré leyendo Ya saben, suscríbanse, compartan, denle like